El día de hoy se cumplen dos años que ganamos la elección para gobernar Guadalajara. Hoy es nuestro aniversario y me da mucho gusto celebrarlo aquí con ustedes. Creo que no hay mejor manera de recordar lo que nosotros nos comprometimos a hacer en el año 2015, de iniciar un cambio de fondo en Guadalajara. Por eso el día de hoy no venimos a entregar una obra, no venimos a entregar nada más las calles arregladas. Venimos primero a cumplir nuestra palabra, eso es lo más importante. Dijimos que queríamos cambiar la historia de Guadalajara y el esfuerzo para lograr eso no es sencillo, no se puede resolver en menos de dos años y los avances son muchos. No solamente las obras, estamos haciendo un cambio completo y en este año va a estar renovada toda la red de alumbrado público de la ciudad y hemos podido avanzar muchísimo con un nuevo modelo para el manejo de la basura y estamos transformando los mercados municipales y estamos cambiando las unidades deportivas. Hoy podemos decir con mucho orgullo que Guadalajara tiene programas sociales que no existen en otros lados. Los niños de Guadalajara reciben uniformes, útiles, mochilas y zapatos de calidad y hoy son ya 24 mil jóvenes becados en la prepa y el año que entra todos los jóvenes que necesiten una beca van a estar becados en la ciudad. El programa hecho por mujeres ya le está dando empleo a miles de mujeres en las zonas más necesitadas de la ciudad. Si dejamos a los jóvenes en las aulas, si logramos que los chavos no salgan de la escuela, si logramos mejorar el alumbrado, si logramos mejorar la infraestructura, si logramos hacer todo eso, vamos a recuperar también la paz y la tranquilidad. La seguridad es el gran reto de nuestra ciudad y del país. Guadalajara está siendo ejemplo de cómo se pueden hacer buenos gobiernos. Vamos a trabajar día y noche para cumplir a los tapatíos y con eso tengo. Como cualquier persona, seguramente he tenido fallas, pero tienen mi palabra que seguiré haciendo lo mejor de mí, mi mejor esfuerzo para no fallarles y para cumplir la Guadalajara. Muchísimas gracias y buenos días.